Buenas noches señores concejales, habiendo un voto legal vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha, 1º de agosto de 2017. Para lo mismo invitamos a la concejal Adriana Alonso de Sáenz Pagolón Nacional. Debemos poner en consideración aprobar el acta número 14 del año 2017. ¿Aprobado? Vamos a comenzar con las notas ingresadas. Nota de varios vecinos del corteo y cuarto. Solicitan denominar al callejón indicado en la esquina de la escuela número 15 con el nombre de Abel Silva. Señor Presidente, sí, tiene la palabra la concejal de Dipaco. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, obviamente que apoyo este pedido. Abel Silva es un señor a él y son gente muy representativa, fueron gente representativa de la zona, que siempre estaban dispuestos a ayudar a sus vecinos, a la gente que rodea el campo donde ellos vivían. También me parece una iniciativa más que importante para reconocer al trabajador rural y más que nada que sea reconocido por sus pares, porque el pedido lo han hecho sus propios vecinos. Pero también quiero comunicarme, que por ahí seguramente no lo saben, esta calle, que es la que está en la escuela 15, que va hasta el Bañado, digamos, hasta el Bañado de la Recife, está cerrada con una tranquila de hace aproximadamente seis meses. Sería bueno que el municipio empiece a controlar estas cosas porque a partir de hace un año a esta parte han empezado a cerrar un montón de calles con tranqueras. No sé cuál es el motivo, me hace recordar a tiempos atrás cuando había problemas de inseguridad, que la gente cerraba las calles con tranqueras. Y en el trayecto de Barra de la Portela ya hay tres callejones cerrados así. El otro día estuve recorriendo Colonia Suiza y también vi varios callejones que se han cerrado. Así que sería bueno que el Ejecutivo tome carta en el asunto con este tema. Muchas gracias. Bien, pasa esta nota a la Comisión de Obras. ¿Aprobado? Continuamos. Velo María Angélica, solicita autorización para realizar cruces del sistema parcal en calle Pacheco de Velo al 1404. Pongo consideración al tratamiento sobre el tabla de la nota y la elevación al Departamento de Cultivo. Nota de actitud animal, sirve abajo. Solicita el uso de la Plaza Colón en el día 6 de agosto de 14 a 17 horas para realizar una caminata con mascotas desde Casa Mistre a Plaza Colón. Pongo consideración al tratamiento sobre el tabla. La aprobación de la nota siempre sujeto, por supuesto, a la combinación con el área del Ejecutivo que sea pertinente. ¿Aprobado? Aprobado. Gómez María Cecilia, pone en conocimiento del honorable cuerpo la triste y grave situación con la que está transitando su familia. Esta nota pasa a la función de Salud. ¿Aprobado? Aprobado. Aprobado. Varios vecinos de acceso a la ciudad de Varadero, referente a pistas de motos tipo motocross, ruidos molestos en el crédito ubicado en el acceso a la necesidad. Pongo consideración al tratamiento sobre el tabla de la nota y la elevación ante el Departamento Ejecutivo. ¿Aprobado? Aprobado. ¿Cuánto pasamos esta nota a la función de Hacienda? ¿Aprobado? Aprobado. Perdón. ¿Perdón? Sí. En la anterior, en la de la pista, en la de el reyago de los vecinos con la Secretaría de Mujos. Yo entendí que debíamos aprobar el departamento del tabla. Y elevar el valor ejecutivo para que el área pertinente haga una inspección. Para que no esté en acta, que la tarea es elevar el valor ejecutivo también, la elevación de la nota al valor ejecutivo. Sí, sí, lo manifesté. Vamos a ir a hacer el tratamiento sobre tabla de la nota y elevar el valor ejecutivo. Continuamos. Es más tardadero para llevarlo aquí, solicitando el préstamo de uso del Hospital Móvil. Sí, solicita la palabra al concejal Sanzio. Sí, señor presidente. Bueno, esta nota es motivada por la charla. Hemos hablado esta semana con los responsables del área de salud de nuestra ciudad, el director del hospital y uno de los responsables de la atención primaria de la salud. Lo que motivó que estuviéramos en esta charla son los distintos hechos que se fueron dando en nuestras ciudades con respecto a dificultades actualmente en el Hospital Municipal. Sin ir más lejos, dentro del orden del día, tenemos una nota de una familia, de un ciudadano, un hombre de verdadero, que entró por una lesión y que, según se dice, en base a un virus intrahospitalario, de distintas cuestiones que se están analizando, que todavía no son claras, termina falleciendo. Y que casos como este, se mencionan que ha habido alrededor de cinco casos más con similares situaciones o de la misma característica. En esta reunión, que se habló puntualmente de estas cuestiones de salud que está atravesando nuestra ciudad y actualmente en el hospital, uno de los temas que habíamos pedido y le había motivado que se dé esta reunión con los responsables del hospital fue la no utilización del hospital móvil, que se había con una compra adquirido en la gestión anterior, que es intendente, con un valor de alrededor de 900.000 pesos por aquel entonces. Y cuando empezamos a preguntarle a los responsables médicos sobre por qué no se utilizaba, lo que nos planteaban es que simplemente no se utilizaba porque era dificultoso el movimiento, el traslado, que había muchas personas, creo que hablaban de alrededor de uno o dos personas, casi 700, 25 de los casos municipales que tiene el municipio, tenían conocimiento para poder movilizarlos. Se habló también en algún momento de que él no estaba patrimoniado, cosa que después, cuando se acercó el concejal Dipauri a la comisión, dejó en claro que eso no era así, sino que ya estaba patrimoniado. Se habló también y nos explicaban los médicos que era dificultoso el uso respecto a los materiales que necesitaba puntualmente decisión odontológico para ponerlo en funcionamiento. Se puso en discusión algo que entendíamos que era extemporáneo y que lo veíamos de manera ilógica sobre si había sido acertado por una compra, algo que decimos que era extemporáneo, porque la compra está, porque es patrimonio de todos los barrienses ni por qué debería estar al servicio, entendemos, de todas las personas que quisieran acceder al uso de este hospital. Ahora, más allá de todo lo que se discutió y del intercambio de ideas o de opiniones que existió en esa comisión, si sacamos una conclusión desde luego, y esto es lo que nos hicieron entender o nos hicieron llegar los profesionales, es que esta gestión no tiene intenciones de trabajar en la prevención o de cubrir esas necesidades con el hospital móvil porque, en base al criterio que tienen los profesionales, lo están haciendo desde otro lado. Entonces, en base a esa explicación es que nosotros entendemos que poder trabajar en la prevención y poder aprovechar algo, una herramienta tan importante, de hecho el concejal Morales también en esa reunión y en esa comisión manifestaba que poder acercar la salud, descentralizar la salud, descentralizar la salud a los barrios, a los barrios era algo más importante. Por todo esto es que, desde el bloque decidimos apoyar este pedido, esta nota, obviamente nosotros sí entendemos, y acá lo hablo un poco como parte también de la organización sindical que hizo el pedido, nosotros entendemos que sí son fundamentales las jornadas de prevención de boca sana, que son fundamentales que en los distintos barrios de la ciudad puedan entenderse las prestaciones básicas y fundamentales, que son no solo de oncología, sino también de ginecología, médico clínico, pediatría. Entendemos que poder acercar esas prestaciones al barrio tiene que ver con una solución más que importante a los distintos sectores de la sociedad, así que todo lo que se planteó nos comprometemos a poder hacerse no, nos comprometemos a hacerle el seguro que haya que hacerle, nos comprometemos a garantizar la movilidad, nos comprometemos a que se arregle lo que se tenga que arreglar y que se ponga en condiciones, pero sí sabemos y entendemos que esto queda pura y exclusivamente a voluntad de la aprobación de los concejales y pura y exclusivamente a voluntad de la aprobación del gobierno que hoy lleva adelante en el país que vive. El compromiso de las organizaciones de este bloque tiene que ver con todo esto, pero sí no podemos dejar de mencionar que cuando arrancó esta gestión en un discurso, con unas palabras en base, hablándole en la escalera de la municipalidad a toda la gente y a todos los medios, la Intendenta habló de que era la Intendenta que venía a dejar cuestiones políticas de lado, era la Intendenta que habló y dijo que venía a unir a los vandalenses y que no iba a entrar en antispideces o en discusiones políticas que nada le sumaban a nuestro querido Valerio Cruz. El labor realmente lo que notamos desde el bloque es que hubo cierta incertidumbre con respecto a este tema, hubo cierta incertidumbre con respecto a la aprobación del proyecto o a la aprobación de pasarlo al departamento ejecutivo. Entonces entendemos que si el mensaje de la Intendenta es dejar discusiones políticas de lado, no mirar de qué espacio político vienen, cosas que son importantes para la población y que en este caso estamos hablando de acercar, de concientizar, de prevenir y de darle una mano a la gente que no tiene la posibilidad de las campanillas, que no tiene la posibilidad del barrio de la habitación, que no tiene la posibilidad del barrio de la habitación, que no tiene la posibilidad del barrio de lo bajo, poder acercar a esto sin tener que morar nada, entendemos que es verificioso para la gente. Esperamos la aprobación y bueno, simplemente eso. Gracias, consejero. Concejal Maduro, por favor, solicita la palabra. Sí, primero quiero aclarar una cosa. No es un hospital móvil, es un consultorio móvil. Según no, la política que se está desarrollando en el área preventiva es excelente, porque se está trabajando muy bien, no solamente en las salas de atención primaria, sino en los colegios y según eso se está llegando a todos. Y celebro que hoy día es Mata, en la voz de Concejal Sánchez, se dé cuenta que es parte del Estado y que la importancia que tienen los gremios de trabajar en la atención primaria es fundamental. Entonces celebro esto, pero lo único que le pido es que, yo estoy totalmente de acuerdo que haga la campaña, me parece excelente, pero que no sea solamente una pequeña campaña en vista de las elecciones, sino que tenga una continuidad durante todos los años. Y que si nos puede presentar un cronograma, de acá a fin de año y con vísperas del año que viene, que haya una continuidad de estas políticas, porque indudablemente los gremios son parte fundamental de la salud de este país. Entonces celebro, celebro de que se hayan dado cuenta, en Mata, de la importancia que tiene la prevención. Así que yo creo que desde este bloque vamos a acompañar ese iniciativo, pero le pido que no sea solamente una mera en vísperas de la campaña, porque bueno, si no, se quedaría una suspicacia, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría que presente un proyecto que tenga continuidad. Gracias, consejales. Sí, consejales de Sancio, ¿tiene acuerdo? Sí, no, estamos de acuerdo con lo que dice el concejal Maroni. Nunca se tomó este pedido como solamente una expresión en base a las elecciones. Si uno hace memoria y alguno tiene la posibilidad de seguir las actividades que Mata lleva adelante, esto no viene, pero las jornadas de boca sana se vienen haciendo desde el año 2013. Sin ir más lejos, a la salud de Valadero, como este sindicato que ingresa la nota, donó algo que era impensado y que muchos de los gobernantes que pasaron por Valadero no tuvieron la posibilidad de traer con muchas promesas, como fue un tomógrafo para toda la gente. Entonces, no nos acordamos como sindicato dos meses antes de las elecciones. Que se quede tranquilo, doctor Maroni, yo tomo el compromiso de acercar el programa. Mata siempre ha estado tratando de colaborar con distintos gobiernos y en este caso tiene que ver con fortalecer lo que los médicos, los profesionales vinieron a plantear en la comisión de que se venía haciendo lo único que de manera que entendemos nosotros más cerca sin que tenga la posibilidad la gente de tener que trasladarse el que no tiene la posibilidad. También eso tiene que ver con una elección. Gracias. Gracias, consejero. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de su tabla? Si nos cita la palabra, perdón. Sí, señor presidente. Tiene la palabra, perdón. Sí, para, primero, para acompañar y decir alguna cosa de lo que he escuchado del concejal Sancho y en la comisión de salud, junto a Leticia y los que estamos en la comisión, lo hemos hablado. Y quien va todos los días al hospital y los ve a ese consultorio abrinándose día a día cuando fui uno de los que aprobé para que se haya comprado eso, verdaderamente es una lástima el Estado que se está encontrando porque está en interpelio. Así que felicito al Masta y al premio y que se ponga en función y que realmente eso era para hacerlo funcionar y descentralizar los barrios y manera que sea así. Y este bloque vamos a acompañar para que esto vaya para adelante y que sea usado como corresponde. Y también le digo al concejal Sancho que en su momento uno de los que planteé el tomógrafo hospitalario fue quien le habla como candidato, que nunca fui gobierno y que tuve la idea. Y gracias a la donación del Mata, cuando lo trajo, eso se lleva a cabo en el hospital municipal y sirve para muchos vecinos que no tienen obra social y para muchos vecinos que a veces se asidentan y en el momento se puede ver lo que hace el tomógrafo. Así que desde ya nuestro bloque va a acompañar y realmente me pone contento que esa función que salga de abajo de una planta que está en el hospital y ese consultorio móvil sea trabajado durante, no solamente en Campaqui, que sea durante todo el tiempo y que en Mata lo va a saber a veces. No, 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 no. Gracias, consejal. Bien, me pongo en consideración el tratamiento sobre tablas y la aprobación es una pregunta que hago el cuerpo. ¿Queda sujeta la presentación del cronograma o se compromete? ¿Sí? ¿Se compromete? O sea, correctamente. ¿Se presenta el cronograma? ¿Y qué acuerda? Por eso, pero... ¿Eso lo meten y se olvidan? No hay compromisos, no hay problema. ¿Eh? No hay compromisos, bueno. No hay compromisos. No hay compromisos. No hay compromisos. ¿Está bien? Por eso, yo no me... ¿Es lo que estoy preguntando? ¿Para ordenar la votación y...? Yo creo que el concepto de gobierno lo único que sería aprobarlo. Después, el cronograma ejecutivo, ante el compromiso del cronograma, el cronograma no llega, no lo que no hay que utilizará la entrega de ese elemento. Por eso, eso es lo que estoy preguntando. ¿Avanzamos de esa manera? ¿Por lo que está autorizando? Bien. Bien. Bien, entonces, con el empeoramiento respecto a la aprobación, ¿cómo podemos considerar la aprobación del proyecto? De la nota, ¿me dio? Aprobado. Continuamos. Nota del señor Benítez Fabián, proyecto de reciclar basura. Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Comisión de Salud. ¿Aprobado? Aprobado. Confederación de Trabajadores de Economía Popular. Santiago Barros solicita a la banca de autobio, proyecto de ordenanza y emergencia alimentaria. Bien. Sabemos que para otorgar la banca, debemos tener contactos primero en el proyecto, por lo tanto, habíamos acordado el pase a la comisión de peticiones. ¿Sí? ¿Aprobado de esa manera? Aprobado. Sí, perdón, ¿sobre este tema? Sí, sí, sobre este tema. Usted sabe que hay un proyecto que ha comenzado en nuestro bloque de emergencia alimentaria, fue tirado al Ejecutivo, que aún no ha contestado. Y este proyecto es similar, por lo tanto, yo voy a proponer además que vaya a la comisión que decide el consejero, para que vuelva finalmente... Sí, lo que sucede es que... Lo que sucede es que... Puntualmente este proyecto viene con solicitud de banca. Sí, sí. Ese es el tema, por eso lo enviamos a... Quizás desde peticiones, luego de explicarle esto al ciudadano que presenta, podemos hacer... Hay que unificar, hay que unificar, porque es medio de la presidencia de la comisión, que urgentemente... Exacto. Hay que unificar, que lo reenvíe al consejo de la comisión. Pero yo creo que... Puntualmente debe ir a peticiones para que se denece a direcciones, ¿eh? De esa manera, entonces pasa la comisión de peticiones y luego se pone en contacto ambos presidentes. ¿Aprobado? Aprobado. Bien, comenzamos con los proyectos interesados. Expediente B, 1194-2017, bloque frente para la Victoria. Proyecto de ordenanza declarado en la Comisión Social en el partido de la Guardia de la Eta. O sea, está el santo, solicita la palabra. Sí, señor Presidente, bueno, este proyecto también lo presentamos en base a la situación que hoy entendemos, a la difícil situación que hoy entendemos que vive nuestra ciudad. Hoy entendemos desde el bloque que existe una importante crisis social debido a lo que todos conocen respecto a los cierres definitivos de empresas que han sido el sostén durante muchos años de muchas familias de esta comunidad. Y entendemos que no ha habido una respuesta concreta de parte de esta gestión de gobierno puntualmente de este problema nunca. Ahora, si bien ese punto es un punto sumamente importante porque estamos hablando de muchas familias que han quedado definitivamente sin nada, no entendemos que es solo el único punto. Nosotros interpretamos como emergencia social lo que pasa por ejemplo con el crecimiento continuo de pibes, de chicos, de nenes que asisten todos los días a los comedores municipales o a los comedores barriales. Nosotros entendemos desde el bloque como emergencia social la problemática que existe en nuestra ciudad con el incremento en las adicciones o el incremento en la falta de respuesta a la problemática que hoy tienen las enfermedades psiquiátricas. Nosotros entendemos como emergencia social los problemas que día a día tiene que vivir nuestra ciudad donde existen a veces en algunos casos más de un accidente de tránsito por día y que esa situación genera que muchos vecinos que tienen accidentes y que no tienen por ejemplo una cobertura a través de un obra social se les sea difícil en muchos casos tener por ejemplo una prótesis ortopédica. Ahora más allá de todo esto y de marcar todas las necesidades de las carencias o las dificultades que existen con todos estos problemas en nuestra ciudad no solo pretendemos nombrarlas sino también pretendemos poder generar a esta gestión una herramienta para que pueda solucionar nada. Está más que claro lo que este bloque piensa respecto a las políticas aplicadas del gobierno nacional del gobierno provincial y por consecuencia del gobierno municipal porque lo hemos dicho más de una vez en este recinto nosotros entendemos que este gobierno ha beneficiado con distintas políticas a los grandes grupos económicos y que se ha olvidado de la clase trabajadora se ha olvidado de la producción nacional se ha olvidado y ha generado con estas políticas obviamente más pobreza se ha olvidado de los cuidados muchos cuidados ni siquiera tienen la posibilidad de adquirir medicamentos. cuando hablamos de que en el orden local no solo queremos remarcar estas cuestiones sino que tenemos que brindarle una herramienta a esta gestión para que pueda solucionarlo entendemos que la solución debe ser como lo dice la ordenanza que este municipio tenga un fondo especial que pueda ser destinado a los vecinos que han sufrido despidos o que han tenido la mala suerte o la mala pasada de haberse quedado sin trabajo y que no tienen recursos propios como ha pasado con los trabajadores de Germain que estuvieron 14 meses sin cobrar entendemos que este municipio debería tener un fondo especial para lo que nos grabamos respecto a los adictos o a los enfermos psiquiátricos entendemos que este municipio debería tener un fondo especial para poder crear lo que hablábamos recién sobre una escuela de educación municipal y que eso nos permita poder evitar muchísimos accidentes y que también debería tener un fondo específico para que la gente que sufre de esos accidentes tenga la posibilidad de poder tener prótesis ortopédica cuando hablamos de la gente social hablamos de todo eso no somos necios sabemos que para que todas esas condiciones se den el municipio necesita recursos ahora también sabemos que esos recursos no se los podemos pedir a la gente porque también esta gestión en estos 18 meses le ha aumentado las tasas municipales le ha pedido a la gente más del 89% en el incremento de esas tasas entonces ¿cómo nos entendemos que se debe hacer? entendemos que la solución está en que tributen los que hoy no tributan nosotros entendemos que si un vecino común de nuestra ciudad por tener un comercio hoy paga seguridad y quiere ¿por qué no puede tributar seguridad y quiere las actividades arroviarias? que en base a lo que nos hemos informado recaudan anualmente casi 80 millones de dólares ¿o por qué no pueden tributar seguridad y quiere las actividades financieras o los bancos? ¿o por qué no pueden tributar seguridad y quiere las empresas privadas de electricidad de carbón de gas? nosotros si tomamos como ejemplo señor presidente el caso local de DEN tenemos alrededor de 10.000 cuentas de usuario si pudiéramos sacar un promedio de cobrarle esa tasa a cada una de esas cuentas sería un promedio de 10.000 pesos que no sé de qué manera se le incrementaría en un porcentaje más que considerable a las arcas del municipio si sumamos lo que le podríamos sacar a la unidad de los pecuarios que se le podría aportar a las empresas privadas y a las actividades financieras se recaudarían alrededor de 10 o 12 millones de pesos de esos 10 o 12 millones de pesos se podrían distribuir 5 millones para sobrecar las necesidades de comida o las necesidades sociales como les decía por la gente que la está pasando mal y los otros 5 millones de pesos podrían ser destinados a los fondos de manera repartida a los fondos que mencionábamos que es necesario entender un desequilibrio que creamos para eso lo que planteamos en la ordenanza es que en primera instancia tenemos que declararla la emergencia de la región en el partido de Baragueto después sería necesario grabar la tasa de seguridad y género en la actividad de agropecuario todo regido en base a lo que dice la ordenanza fiscal grabar la tasa de seguridad y género en los bancos y en las actividades financieras grabar la tasa de seguridad y género en las empresas privatizadas como son Edel Titoral Gas Telecom Telefónica también no solo grabar lo que sea seguridad y género sino también el uso del espacio aéreo y de raro que hacen esas empresas en algunos de los puntos hablamos de crear el Fondo Municipal Alimentario el Fondo Municipal para la Atención de Enfermedades Higiénicas y Adicciones el Fondo Municipal de Prótesis el Fondo Municipal para el Tránsito seguramente y puede estar la duda si exige si se puede crear ese tipo de retenciones a las actividades agropecuarias ¿por qué? porque como el municipio cobra tasas tiene que haber una contratación por eso en este proyecto también se habla de crear el Departamento de fiscalización de actividades agropecuarias en donde también se encargaría de controlar y regularizar el uso de los fertilizantes y todas las cuestiones que utiliza el campo y que nos serviría también como contraprestación en una eventual contaminación también habla de crear la Escuela Municipal de Tránsito y lo que sí prohíbe en uno de sus artículos es de forma absoluta el uso de los fondos creados para un fin distinto al que hoy está fijado más allá de que se justifique el uso transitorio de los fondos nosotros entendemos que emergencia social tiene que ver con todo eso que es lo que pasa generalmente todos los días pérdida de trabajo empresas en termática accidentes de tránsito gente que no tiene obra social y que no tiene la posibilidad de tener una prótesis hablábamos durante mucho tiempo de poder educar entendemos que hoy es el momento es el momento de hacerlo por ahí puede sonar paraónico por ahí puede pensar que es muy difícil afrontarlo desde lo económico si no se lo sacamos a la gente y se lo sacamos a los grandes grupos económicos o a la gente que tiene mayor poder adquisitivo se puede llegar a hacer gracias 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 nos está bien y de la palabra le permitimos el micrófono por favor quería mencionar que llegar a plantear la ordenanza de declarar la emergencia social a la verdadero no es nuevo en todas las las distintas sesiones en las cuales nosotros a través de nuestros proyectos también planteamos que en diversos aspectos de la vida diaria había cosas que había que corregir nosotros el 12 de mayo presentamos un proyecto de resolución solicitando información sobre el programa de asistencia alimentaria porque vimos que realmente hay una emergencia alimentaria en los barrios en la gente que menos tiene cualquiera que sale y ahora que estamos saliendo todos lo pueden observar el 15 de junio presentamos el pedido de declaración de emergencia alimentaria en el caso de las adicciones como menciona nuestro proyecto de ordenanza actual pedimos urgentemente ya hace un año que se contratara un profesional psiquiatra a los efectos de prestar funciones en la sede de la ICPA a pedido de su directora también pedimos la declaración de la emergencia vial en la ciudad de Barrero quiero mencionar también nuestro proyecto del punto renovador de la instalación de los buzones para las denuncias es decir que una creciente expectativa siempre nos llevó a estar preocupados por la situación que sumada da justamente la posibilidad cierta de ser la posibilidad de la emergencia social en Barrero esta emergencia social no debe sorprender ni siquiera se debe pensar mucho ya que el mismo presidente de la nación fue el que firmó la emergencia social hasta el 2019 hasta el fin de su mandato a pedido de las cooperativas las personas a las cuales se les fueron asignadas un fondo especial de 30 mil millones para asistirlos alimentariamente para aumentar sus ingresos etcétera o sea que no es un disparate en esto ni mucho menos algo que se nos dio de por sí porque lo venimos planteando a lo largo de este año y a lo largo de distintos proyectos nosotros solicitamos también quiero extraer acotación porque creo que cuando se trata de pobreza y que cuando se trata de necesidades y cuando ahora estamos todos en los barrios y las estamos viendo creen ser un pedido especial y una consideración especial al Plan Bonita el Plan Bonita también lo presentamos como parte de la emergencia social sin embargo el Plan Bonita todavía permanece en depósito y si bien podemos no aceptamos si podemos contemplar después a través de sus técnicos de hijos de la Bonita y no me acuerdo que otra cosa más no servía hay 12 elementos más por los cuales se están pagando millones de pesos de alquiler solamente porque no se pueden entregar a nuestra gente todavía no entendemos por qué estos recursos que realmente venían también de nuestros bolsillos y de la borsa y de los impuestos en una palabra la declaración de la emergencia social en barrio no es nada novedoso considerar que la presidencia ya la tiene declarada a nivel nacional así a fin de año pasado así que solicitamos que se contemple a la realidad se contemple también que tenemos declarada la emergencia laboral se contemple también que el presidente de la nación hace unos meses declaró también la emergencia seguridad y declaró también la emergencia analista o sea que todo ese compenio de cosas es lo que conviene y lo que confluye en una emergencia social que no es nada más ni nada menos que darle a la independencia un arma firmada por todos los partidos por todos los sectores para que realmente disponga de fondos específicos o especiales para afrontar las necesidades en todos los aspectos mencionados y a su vez recurre también ayudas especiales en la provincia y en la nacional gracias consejero pasamos este proyecto a la comisión de equitación aprobado continuamos expediente B 1195 2017 creo que el presidente para la victoria proyecto de ordenanza programa municipal de perversión del parto y nacimiento de la verdad bueno hay una ley hay un maravilloso movimiento mundial que ha surgido que seguramente todos conocen que es la nueva ley en nuestro país y a nivel mundial también de la promoción y el respeto por el parto por su mamá por su familia y por el bebé hay una ley nacional que se adjunta a esa organiza y ahí también está el resto de los artículos que promulgaron esta ley y lo que se pide desde nuestro blog primero que seguramente se está haciendo seguramente se está haciendo que se aplique la ley de todos los términos pero segundo y más importante es que a través de la municipalidad se establezca un sistema de capacitación para todos los agentes sanitarios a través de las personas que la Secretaría de Salud estime conveniendo porque los derechos la ordenanza es compleja estuvo hace dos o tres días ya disponible para los participantes y se van a ver que no es una expresión de voluntad detrás de eso también tiene que haber una profesionalidad una preparación y una voluntad de aplicarla a todos los términos nada más señor gracias gracias José Calca pasa el proyecto de ordenanza a la Comisión de Salud aprobado continuamos expediente B 1196 2017 bloque cambiando proyecto de ordenanza adquiriendo en todos sus términos a la ley provincial 14107 tenencia de plato peligroso solicita hablar para consejal de pobreza debajo consejal para presente proyecto presentado por el reemplazo de profesor consejal esposa sin café en la adhesión de la naturaleza de 14.107. Tenemos que tener en nuestra comunidad una historia triste de ataques de perros de estos llamados peligrosos a personas que justamente recientemente también han ocurrido a los casos graves, donde no se ha logrado que los propietarios de la tenencia y la custodia de estos animales se dan cargo de los daños que provoca en este sentido a la salud de las personas, de las vacaciones, las vacaciones y demás. De hecho, ni siquiera se han acercado a socorrer a la víctima en el periodo posterior a los ataques como para saber si necesitan algo, si económicamente pueden ayudar o hacerse cargo. Esta tenencia, bueno, en ese sentido, en el sentido de evitar el abandón, en el sentido de poder evitar a los animales, se habla en busca de la adhesión a la ley y entonces lo que estamos pidiendo es que el tratamiento se sienta a las personas que están comprometidas con la problemática, que son conocidas en el reloj para que interpreten y puedan dar su opinión, dado la verdadera importancia de salvaguardar sobre todo la integridad de las personas que estén cerca, pero además también proteger al animal de los abandones y demás. Lo que pedía es que en la comisión correspondiente se cite a la gente que está involucrada en el cuidado de la cuota siempre. Bien, pasa este proyecto entonces a la comisión de legislación. Con el pedido, señor presidente de la comisión, de la Concentral, si es factible. Sí, como no. Aprobado. ¿Aprobado? Aprobado. Continuamos. Expediente, red 11, 97, 2017, bloque de Cambiemos. Proyecto de ordenanza modificando el artículo 19, inciso 13 de la ordenanza impositiva de derechos de los espacios públicos. ¿Tiene en paz este proyecto a la comisión de Hacienda? Aprobado. ¿Aprobado? Expediente, red 10, 11, 98, 2017, bloque de Internet. Ah, perdón, no, 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 no. Sí, yo quería hablar el porqué de esta modificación. Bueno, le voy a solicitar al concejal López, además de levantar la mano. No, 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 no. Gracias, señora. No, en realidad, hasta el año 2014 se venía obviando el artículo 19 de la ordenanza de la Fiscalía y en su lugar se cobraba por disposición de elementos de navidad públicos que sin tener en cuenta la concesionaria de autos sino como elementos cualquiera, lo que argumentaba el personal que se ocupa de la habitación y del cobro de los espacios era que no había en ese tiempo personal para supervisar los metros o líneas que ocupaban cada concesionario El tema es el siguiente, en el 2015 el metro frente debería haberse cobrado 531 pesos por metro lineal y se tomaba a cobrar los 260 pesos anuales, el reemplazo de los 531 lineales Entonces, con la adecuación de los aumentos positivos que hemos tenido en los últimos dos años el costo de esta tasa quedaba alrededor de 2.000 pesos lo que significaba un instrumento demasiado grande para el rendista lo que hace el personal y mi esposa también que le ocurrió de la ordenanza en este sentido y en busca de un valor que sea más oriente que contemple un poco más la situación del comerciante por lo tanto lo que se hace es comparar y elegir dentro de las tasas locales una que se acerque más a la realidad del hogarero y se adopta por una tasa de 150 pesos anuales que es lo que después se va a tratar en la condición y aplicar los ajustes que se tengan necesarios pero en realidad lo que quería hacer también es que no se venía cobrando como le indica la ordenanza social sino que se lo hacía por otra, por otro de los puntos que han de irse a la misma Gracias, consejero, consejero, licencio, señorita, la palabra Sí, presidente, es decir, lo que yo voy a intentar es mejorar la ordenanza pero ser uno de los más bajos dentro de la ciudad de vecinas Gracias, consejero Pasamos el proyecto de ordenanza a la comisión de hacienda ¿Aprobado? Aprobado Continuamos Expediente B, 11.99.2017 de Bloque del Frente Renovador Peronista Proyecto de resolución solicitando un médico pediatra especialidad cardiológica en el hospital municipal Sí, presidente ¿Se puede leer por secretaría? ¿Solecite la palabra? Pido la palabra, señora presidenta ¿Leemos por secretaría el proyecto? Bien, bueno Visto que los casos de niños que presentan cuadros de cardiopatía congénita, insuficiencia cardíaca, etc. Necesitan detención de un profesional pediatra con especialidad en un cargolotido Y considerando que en la actualidad en el hospital local no hay profesional formado en la especialidad cardiológica pediatra Que en general los casos de chicos a los que se detecta una insuficiencia cardíaca Deben ser dedicados a otros centros de salud que cuenten con especialidad en dicha patología Por ello, en honor al consejo del programa en el uso de sus discusiones Proponen la sanción de la siguiente resolución Artículo primero El Departamento del Constituto Municipal a través del área de salud Evaluará lo solicitado dándole prioridad de carácter preferencial Artículo segundo El Departamento Ejecutivo Municipal o tratará el profesional requerido O en su defecto unirá la presentación de dichos médicos en el próximo presupuesto Autores del proyecto, cuando me nombráles Guillermo Paniagua, Adrián Alonso Sí, como decía el proyecto, en varias oportunidades hemos dialogado en la Comisión de Salud Y hemos planteado en varios temas con los médicos que llevan la salud de Arte Maradero En cual podemos coincidir o no, pero hay muchas problemáticas con los chicos menores Y cuando nacen con problemas de cardiología No sé si es por la situación que vivimos en el país o por la situación que vienen pasando las familias Cuando no son controladas como corresponde, muchos chicos terminan con el problema de cardiología infantil En la zona, en la región, no tenemos riesgo de los pediatras cardiólogos En San Pedro tenemos y en San Nicolás tenemos Sería bueno que el Hospital Municipal cuente con un médico pediatra cardiológico infantil Una vez por semana, sería interesante contratar y que sea quien revise todos los chicos Y de ahí es más que se haga una elevación Así que esto es interesante para todo lo que es pediatría y cardiología Porque en el Hospital Municipal no tenemos Así que, señor Presidente, como dice, esperemos que pueda llevar adelante el Departamento Ejecutivo En el próximo presupuesto Nada más Gracias, Consejo Morales Pongo en consideración el tratamiento sobre el proyecto Y la elevación al Departamento Ejecutivo ¿Aprobado? Bien, en el momento de tratar a los clientes ingresados Lo hemos charlado antes de la sesión Pongo en consideración el ingreso de un expediente Si están todos de acuerdo, podemos ver el motivo urgente e importantísimo de lo que se trata Para que luego todos digan si están de acuerdo con lo cual no Expediente B 3856.017 Departamento de Catastro Solicita con urgencia gestión correspondiente para efectuar La plan familia propietaria de bienes propiedad de la municipalidad de Valadero En la localidad de Alcina Es un proyecto de ordenanza con tratamiento sobre tabla Que crea en el área rural de la ciudad de Valadero La zona de distinto urbanizado especial En el predio judicia de denominación catastral Es circuncisión 10 por 6.063 Con fin de conjetar la gran familia propietaria Y en el artículo segundo El distinto urbanizado especial Determinado en el artículo primero Con los siguientes indicadores urbanísticos Residencial y exclusivo Una densidad neta de construir una vivienda por parcela Con un FOS de 0.6 Un FOS de 0.7 Y a dimensiones mínimas 10 metros de ancho Por 250 de superficie Mesa cuadrada Bien, pongo consideración Sí A ver, más allá de que esto termina siendo beneficioso Para los vecinos de la localidad de Alcina Hoy ingresa un juego expediente Como viene dándose Cada una de las sesiones En este Consejo Liberante Hoy es uno Han sido dos Han sido tres Vuelvo a repetir En el proceso Y este bloque va a aprobar El ingreso Lo que Sí es necesario resaltar Y es algo que hablábamos Abajo en el recinto Que así como el Departamento Ejecutivo ingresa De manera nosotros Entendemos de prolija Porque no ha tenido el cuerpo En su totalidad La posibilidad de analizar Al 100% como corresponde Para poder dar la aprobación Ahora en base a las explicaciones Que nos han dado Los concejales oficialistas Decidimos De que se va a aprobar Así como viene con un pedido Para que se ingrese De manera urgente También nosotros le solicitamos Al Departamento Ejecutivo Porque había sido El compromiso Como decía la concejala Uriere De que un proyecto Que pasó Desde la Comisión de Legislación Que tiene que ver Con la emergencia alimentaria Y que iba a volver También de manera Casi urgente Para que pudiéramos Haberlo probado O no Podría haber salido Por un despacho dividido En esta sesión No ocurrió Eso no pasó Entonces La urgencia del Ejecutivo Respecto Algunos temas Que nosotros también Entendemos que son importantes Deberían también Poder Poder Tener esa responsabilidad Por esa rapidez Para algunos temas Aunque sea Que salgamos Un despacho dividido Porque esas son Las reglas De la democracia Y esas son Un poco Las reglas De la política Gracias Gracias Las reglas Que hoy No se pueden cumplir Nosotros la aprobamos Y hacemos la salida Pero usted Ya estaba En la banca Con usted Usted no quiere Que este proyecto Inglés Se lo manifiesta Y así Está diciendo Que quiere Que ingresen Sí Quiero hacer eso Pero hago la salida Y le exijo Señor presidente De la banca Que trate De hablar Con el departamento Ejecutivo Para que regule Estas irregularidades Gracias Gracias Bien Sí En referencia A lo que Habló el consejero Sancio Sobre el expediente De alimentación O emergencia alimentaria Sería Le quiero decir Que el expediente Fue sumamente rápido Porque hace 15 días Y hoy El ejecutivo Lo recibió Yo creo que Mañana ya lo estarían Bajando Seguramente Entonces Lo que le quiero decir Es que No se durmió Absolutamente nada Y se contestó Un pedido de informe ¿Sí? En un tiempo Totalmente Razón Razonable Siendo que Hubo Y acá se va a ir Para llegar Pero hubo Pedidos de informe De la gestión anterior Que pasaron 10 años Y no se contestaron Gracias Gracias Bien Entonces Más allá De las manifestaciones Como consideración De cuerpo El ingreso Del expediente Y la aprobación Y la aprobación Del mismo Bien Vamos con los expedientes Lleados A la revisión No, no, pero Es posterior a este Momento Yo acepto Que me rete Concejal Sancho Pero te digo Bien Continuar Concejal Morales Por favor Gracias Bueno Con los expedientes Signado a la comisión De acción Corresponde El expediente B20 2013 56 Del año 91 Alcance 1 Bomberos voluntarios Valaderos Que lleva el proyecto De inversión De fondos Proveniente De la contribución Segunda La ordenanza 609 Barra 84 Bien Aprobado Continuamos Despacho De comisión Inversado A la comisión De educación Cultura Y deporte Perdón Falta El expediente Movimiento Acción Cristiana Atrás Movimiento Acción Cristiana Atrás Expediente M10 103 2016 Movimiento Acción Cristiana Carlos Gómez Proyecto De ordenanza Declarando Interés Municipal Social Y Educativo En la campaña Peralina En el Rubio Bien Aprobado Ahora si Hay una moción Presentada Por el Bloco De Frente Aprobado Provenista Quien solicita La palabra Señor Presidente ¿Me da un permiso? Sí En estos últimos tiempos Como decía En la oportunidad De otros concejales Realmente Uno recorre Siempre Los barrios Pero Hemos planteado Distinto Siempre Proyectos Con el tema Que se arregla En los barrios El barrio La Campanilla Es uno de esos Lo que hoy Estamos remarcando Donde hay un jardín Donde funciona Un comedor Es casi Table Sabemos Que en estos días Se han puesto Arreglarlo Y lo habíamos hablado Con el Secretario De servicio Así que Espero que se arregle Como corresponde Y que se termine bien El barrio La Campanilla Porque realmente No se podría ingresar No se podría ingresar Ni con ninguno Los dos lados Así que sería bueno Hacer una descentralización Y que salga Por un solo lugar Como corresponde Bien preparadito Y que la gente Pueda salir O que salga Distinto al bulevar O que salga De la calle San Martín Por la calle San Lorenzo Y ella que es intransitable Así que Espero que lo arreglen bien Y ya le han echado mano Y lo están trabajando Al Secretario de Servicios Porque lo he poblado Hace ya alrededor De una semana Pero recién hoy Estamos en proyecto Así que La niega que se esté haciendo Y espero que haya presiones Todos los días Para que arreglen Para la calle Nada más Señor presidente Bien Le damos Un cual Liabilidad Al departamento Ejecutivo Por más que se esté trabajando En la zona ¿Sí? Pongo consideración El tratamiento Sobre tablas Y la aprobación De esta moción ¿Aprobado? Aprobado Ahora sí Vamos con Los despachos De comisión Hay tres despachos Unánime De la Comisión De Hacienda Para su puesto De cuentas Por respondiente Al expediente C 3297 2017 Centro de jubilado Descubilado Valadero El expediente A 2783 2017 Asociación Argentina Advertida Del séptimo día Y otro expediente De la misma Asociación Referente A Planos Y permiso De cuadernar Señor presidente Constitución Sí Concejal Dipas Me da Por favor Sí Gracias Le pedí Asociación A mi presidente De la Comisión De Hacienda Para hacer Un Para explicar Una cosita Acabamos A probar Dos expedientes De la Asociación Que hemos Que hemos Venido De la Comisión Ya que Muchas veces Se dice Libiaramente Que acá Venimos A tomar Mátel Hemos Logrado Que la Empresa Granix Tenga El compromiso Se comprometió A la futura Una ampliación De pasar De la Planta A tomar Toda la Gente De Varadero Muchas veces Hemos pedido Hemos solicitado Desde acá A grabar Los proyectos A través De la reunión En que hemos Trabajado Con la Comisión De Hacienda Con los Representantes De la Empresa Se han Compromitido Ahora también Creo Que Hemos Logrado Que 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 se Logre Este compromiso Creo que Más que Importante En la situación Actual Que estamos Viviendo Nada Gracias Constante Y también Por haber estado Presente En esa Reunión Manifestar Una futura Reunión Con respecto Al ingreso Al estacionamiento De la empresa Que también Hemos tenido Graves Problemas Bueno O sea Se va a Consaltar Una reunión Con la Comisión De Obras Para ver De que manera Se puede Generar Un proyecto Que Evite La peligrosidad Que 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 Se Que Que Se Así Así Que Bueno Aprobamos Estos Despachos Aprobados Continuamos Despachos De Comisión De Obras Públicas Y Seguridad Si Concejal Tiene Que Conquestar Algo Respecto A uno De ellos Si Señor Presidente Se había Presentado Se presentó Una Un proyecto De ordenanza Para Los detectores De metales Fijos En los Pórticos De algunos Lugares Públicos Y Y bueno Como Ese Proyecto Consideramos Con su Autor Que Le faltan Algunos detalles Ya que hay Una ley Nacional Este Pero regula También Bueno Levantamos Por el momento Su aprobación Para Este Completarlo Es decir Lo retiramos Exacto Bien Retiramos Entonces Ese Despacho Correspondiente A la expediente B 10 1192 Barra 17 Si Aprobamos Y aprobamos El resto De los Vuelve a Comunicación De los Bien Y los Cuatro Restantes ¿Son aprobados Por una limpiada Del bloque? Aprobamos Bien Despacho De la Comisión De Legislación Y de los Reyeñar Acuerdos Hay cinco Despachos Unánimes ¿Aprobado? Despacho De la Comisión De Salud De la Comisión Social Medio Ambiente Dos Despachos Unánimes ¿Aprobado? Y un expediente Enviado Del reactivo El 1162 Bloque De Cambio Proyecto De Resolución Referente Al refugio Del homicidio De Micaela García ¿Aprobado? Bien Hoy en los más temas Que tratamos Invitamos A la Consecada Alonso A que le Consecada A la Consecada Bien Bien A la Consecada Gracias.